defienden a Luis Fernando Tena por algo que acá en el país ya hemos criticado pero al mismo tiempo confrontan a la liga y la ponen contra la espada y la pared y es que sin duda alguna cuando hablamos de críticas en el plano internacional que vienen hasta Guatemala vienen con fundamento y vienen bastante cargadas de reproches, dudas, cuestionamientos que son totalmente merecidos por la mala organización y planificación de la liga nacional de Guatemala para con la federación y en caso para con Luis Fernando Tena y es que todos somos testigos y somos conscientes de que ahora muy pocos le entendemos a la liga nacional no sabemos ni qué jornadas se están reprogramando e incluso muchos aficionados creen que la liga de Guatemala medio se está deteniendo por el parón de fecha FIFA aunque no juegue Guatemala que de hecho porque la liga se quiere reordenar no está jugando la selección nacional de Guatemala que bien, cabe decir lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con Federación Nacional y que el ingeniero Gerardo Pais no quiso conseguir ningún partido pero también tiene que ver que la liga les dijo que por favor no jugaran, no hicieran nada porque había que jugar y que los partidos entonces iban a reprogramar y eso haría más tardado aún el campeonato y ya estamos a fin de año sin embargo la crítica viene desde Fox Sport, Fox Deportes se las dejo en pantalla, critican a Tena por no jugar se preguntan entonces quién sería el rival en esta fecha FIFA pero al mismo tiempo lo defienden y dicen claramente de que la organización es mala desde la liga y obviamente termina afectando a la selección nacional de Guatemala se los dejo a continuación Ahora, sobre el otro asunto el tema de no tener partido con la selección para justo brindar este espacio a la liga que cumpla con sus partidos a mí no me parece correcto y se los digo porque los técnicos, los seleccionadores lo que más se quejan y no es quejarse, sino que lo que más señalan y tienen razón es que con el tema de selección lo que menos se tiene es tiempo y dejar escapar una fecha FIFA donde puedes armar dos partidos de preparación con X o Y es rival pero te aporta al trabajo del equipo, de la selección como tal y acá es desaprovechar, para mí es perder tiempo el hecho de no tener partidos amistosos, Faisal Fíjate que lo estuve hablando con colegas chapines y en Guatemala no fue tan mal visto esta decisión de Tena de no jugar porque se considera que efectivamente el campeonato estaba muy desordenado muy disparejo en cuanto a las reprogramaciones que hubo y también porque digamos que la derrota contra Costa Rica generó algún tipo de depresión entonces dicen, bueno, mejor acá ahorrémonos esto y reestructurémonos el año que viene lo otro que yo creo es que tampoco es tan fácil conseguir rivales en esta fecha particular los que tienen Liga de Naciones no pueden rivales en Sudamérica, descartalos porque juegan eliminatorias ¿contra quién podrías jugar en esta fecha? ¿sería tan fácil conseguir un amistoso que valga la pena? y considerar de nuevo que en el tramo regular del campeonato hubo partidos que realizó Guatemala fuera de fecha FIFA esto ha sido muy habitual en Guate y los clubes han colaborado pero en algunos casos partidos de comunicaciones o de municipal se han tenido que suspender pero entonces todo eso responde a una mala organización es que este es el problema yo creo que si en Guate van a decidir apoyar a la selección por ejemplo para que juegue partidos o que los clubes clasifican al plano internacional yo creo que el error que comete la Liga es autorizar estos permisos yo lo hemos comentado muchas veces y se ha hablado incluso en Honduras que a veces Diego Vázquez reclama que el calendario debe ser más flexible yo les digo, si no aguantan dos torneos el local y el internacional entonces se dan el puesto el cupo del internacional y jueguen el local nada más pero aquí está bien a lo mejor pudo haber encontrado algún partido Guatemala pero al final todo esa se descompensó el torneo hay que alinearlo hay que volverlo a encauzar y van a aprovechar esta fecha FIFA pero sí a costa de que Guate no tenga una concentración completa es que con justa razón critican a la Liga de Guatemala incluso llegan a decir algo bastante fuerte si no podés ni con dos torneos ni con el nacional ni con el internacional se dé tu cupo da tu cupo que juegue alguien más que lo aproveche un equipo o una Liga que tenga una organización decente y simple y sencillamente vas a poder estar tranquilo sabiendo que vas a tener un torneo pero aunque tengas solo uno vas a cumplir con él al 100% y les diré algo esto viene desde la estúpida incompetente y ridícula gran gran permiso de la Liga Nacional de Guatemala o digamos desde la tonta ley en donde se permite que con tres seleccionados los equipos puedan reprogramar para empezar ahí todo mal los equipos de la Liga Nacional de Guatemala tienen algo que se llama especiales tienen equipos sub 20 sub 18 si el equipo quiere reprogramar será porque entonces le tienen que haber convocado unos ocho jugadores a la selección nacional de Guatemala segundo lugar este error viene porque los equipos como comunicaciones y antigua GFC pidieron reprogramar sus partidos para poder jugar en el plano internacional ya es ahí en donde entramos a lo que decía este periodista si entonces no podes con dos torneos se de tu cupo porque lo de antigua y lo de comunicaciones no es por Liga Nacional en 100% es porque estos dos clubes dieron permiso para poder reprogramar partidos sin tener ningún convocado solo por el plano internacional y déjenme decirles algo en el caso de antigua todavía se los perdono clasificaron a la siguiente competencia echaron humillando a Zapriza pero comunicaciones que lo único que hizo fue ser el asmerreír de toda Centroamérica sin duda alguna no merece la pena entonces que se hayan reprogramado los partidos y que hoy la Liga Nacional de Guatemala esté patas arriba incluso poniendo en contra a la selección nacional que en parte tampoco pudo jugar por eso en esta doble fecha FIFA cuando yo mismo les expliqué que esta fecha FIFA era importantísima porque nos acercábamos hacia la selección de Trinidad y Tobago pero bueno buenos cuestionamientos a ver que hace la Liga porque esto es un despelote total y una vergüenza y bueno mi gente hasta aquí hemos llegado en este video que es lo que crees tú déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima